La Ley de Memoria Histórica no llegaba hasta donde se proyectó, por lo que el Gobierno de España prepara ahora la Ley de Memoria Democrática. Con el anteproyecto sobre la mesa, los diputados socialistas leoneses han presentado este jueves las novedades de un texto que sancionará a los ayuntamientos que mantengan calles franquistas y que promoverá trabajos de recuperación de desaparecidos. Precisamente sobre este tema, Javier Alfonso Zendón defendía la futura ley. Que España no podía ser, después de Camboya, el segundo país del mundo con más desaparecidos por un conflicto como fue la guerra civil. Con sanciones que podrían ir desde los 200 a los 150.000 euros, los socialistas defienden la necesidad de impulsar el nuevo texto criticando que evitará situaciones como las vividas en los gobiernos de Rajoy, donde no se invirtió ni un euro en este apartado. Una ley que además quieren hacer con el siguiente espíritu. Es una ley que está muy centrada en averiguar los padecimientos particulares de las mujeres durante la recesión franquista. Teresa Monge, que fue secretaria general de nuestras juventudes socialistas. General Fernández, que recientemente acudimos a su entierro, al entierro de sus restos. Los socialistas leoneses hacen bandera del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, con la que esperan que el país cierre por fin las cedidas.